Bueno, vamos a hacer este pequeño patio. Esto es el interior de San Geron y de la Murtra, un rinconcito. Venga, vamos a ver. Mi intención es hacer una pequeña alteración de la imagen. Por ejemplo, este apunte que he hecho rápido. Vemos cómo he puesto un tejado. Vamos a hacer un refuerzo en una sombra caída por aquí. Esto va a dar un poco más de dramatismo. Jugará también con la dirección del balcón. Lo conservaré, pero en vez de ponerlo alineado con este otro tejado, lo aparto un poco y le doy alzo esta parte de aquí. Y después transformaremos este pequeño espacio de jardín. Ya veremos con unas manchas libres. No sé muy bien qué haré aquí, pero lo dejaré un poco libre. Y reforzaré un poquito este arbustillo de aquí. Y la sombra va a caer en esa zona de aquí, perfilando lo que sería la escalera también. Y una pequeña sombra por aquí. Ya está. Así hacemos el contraste luz-sombra. No hace el impacto visual en este centro de aquí. Bueno. Vamos allá. Vamos a hacer un dibujo esquemático, sencillo. No vamos a dar mucha... Vamos a situar primero esta parte de aquí. La parte de la sombra va a caer por aquí. Aquí tendríamos la escalera. La inclinación de la escalera más o menos es esta. Y por aquí termina la escalera. Por aquí la puerta. Casi no hago ni fuerza con el lápiz. No quiero... No quiero marcar mucho papel. Aquí crece este árbol, este arbustro. Arbustro por aquí. Una especie de pérbola. Y ya por aquí. Ya vemos... El anclaje con el suelo aquí. Y aquí los ruidos. Levantamos por aquí. Cado inclinado. Vamos a inclinar esto. Hasta aquí. Y... Y este otro. Y que parezca un poco de tejado por aquí. Siente. Tenemos una sombra que se va a proyectar y nos va a ayudar. Voy a poner este... Este balcón aquí. Y la ventana aquí. Y la ventana aquí. Pero... Aquí pondremos... No hay pero pondremos una especie de chimenea. Le vamos a dar un poco de... altura a esto. las manchas vamos a dejar que corra el lápiz solo por aquí el arbusto va a hacer crecer un poquito más por aquí vale más o menos explicado podemos dejar que esto entrar un poco más esto está a la mitad de aquí a ver si llega por aquí no, ya me está bien aquí venga, primeras manchas vamos a buscar un poco la luz vamos allá cobalto voy a coger un poquito de naranja y lo lanzo por aquí más agua y voy a coger ocre y voy a tirar por aquí así voy a tirar para atrás esto voy a tirar un poco de humedad por aquí para que no quede tan intenso que rebaje un poco este agua que no quiero que baje tengo que tirar un poquito más claro para el impacto de luz aquí aquí también y ahora y ahora lleno tostada rojo de caño y naranja voy a poner un poquito de ultramar aquí y más naranja voy a tirar un poquito de luz aquí voy a tirar un poquito de luz aquí voy a tirar un poquito de luz aquí así así no pasa nada que se mezcle a dar más impacto de luz voy a poner óxido de cromo con naranja humedad y voy a lanzar unas manchas por aquí agua así un poco de color frío óxido de horizon blue agua por aquí vamos a buscarlo aquí horizon blue con un poquito de silla en la tostada y volvemos al óxido de cromo con naranja un poco de humedad por aquí bueno vamos a dejarlo así planteado que seque voy a coger una mancha aprovecho esta mancha no a ver una naranja sombra tostada un poco de horizon blue marco por aquí otro mancha es como pequeños toques de pincelada y ahora ya recojo el color que quiero en la sombra marco por aquí A ver si, un poco más cálido, un poco de dibujo así, un poco más intenso, bueno vamos a ver, voy a coger un ultramar, correzco, sombra tostada, ultramar, tostada, un poco de neutral siniestro, smartphone, autramar White Trotin, el rojo. Bueno, vamos a tocar por aquí, un poco de naranja la mezcla, estas manchas, no, no voy A ver, vamos a tocar por aquí ultramar, llena tostada, ultramar, sombra tostada, ultramar, ultramar, que sea la mezcla, un poco de rojo, ultramar, tostada con carmín, un poquito de exceso, la puerta tiene que seguir esta pequeña diagonal, voy a dejar que se funda un poco con su externo, que se pierda un poco la mancha por aquí, un poco por aquí, así, esto va a estar en sombra, entonces no quiero dejarlo muy definido, vamos a ver, voy a hacer una pequeña sombra aquí, voy a enfriar esta mezcla con el cobalto, llena tostada, un poquito de este, voy a coger mejor, de esta mancha, más azulado, y, un poquito por aquí, canja, poquito de cálido, que aquí es cálido, y voy a manchar aquí un poquito, un poquito, a ver, no sé qué habrá de solucionar con la sombra, de momento lo planteo así, voy a coger el color frío con el verificio en blue, y le voy a dar unos toques por aquí, y por aquí, un poco de humedad, voy a plantear estas manchas aquí, y aún, no, no me quiero presentar, voy a trabajar, dejar que se quede un poco, para lanzar la sombra, que me va a definir cómo va a ser esto, pero antes voy a dejar planteado el arbusto, así podré lanzar la sombra y pasarla por encima, los trozos que me interese, voy a coger, a ver este pincel, no, este mismo, vamos a ver, voy a coger el óxido de cromo, óxido de cromo, un poco de naranja, y un poco de neutral team, un poco abierto, voy a darle tono oscuro ahora, voy a poner un poquito de carmín aquí, sombra tostada, y otra más, un poco más de humedad, y que se recorte, con la escalera, y con la imagen no sucede así, no solo nos va bien así, un poco más oscuro, neutro team, muy cremoso, para que vaya bajando, me interesa que baje, haga un poco de movimiento la pintura, hasta aquí, vamos a recortar, por aquí, un poco de ramas, y aquí, un poquito por aquí, bueno, vamos a ver, con este pincel chino, humedezco, cojo el color frío, tengo algunos puntos por aquí, así también ayudará a caer, la humedad va a ayudar a caer, que empuje un poco por aquí, y con el Nápoles, y Horizon Blue, aquí, por aquí arriba, y, vale, amarillo de, amarillo, y, así, y por aquí, amarillo, Nápoles, amarillo, amarillo de Nápoles, y por aquí, vale, voy a dejar caer un par de gotas, y, y ahora, un poco más oscuro que esto, ultramar, sombra de tostada, más ultramar de Neutrotin, y aquí me interesan algunos oscuros, más brillantes, por aquí, aquí detrás, vamos a dejar secar esto, vamos a dejar secar esto, antes voy a reforzar, este oscuro, a ver si seca, vamos a dejar secar, vamos a dejar secar, ahora con la, con la sombra, así me ayudará, repartir ya los pesos, y, vamos a ver cómo va terminando esto, cómo se va yendo, voy a coger este mismo tono, voy a reducir la intensidad del pigmento, para hacerlo de nuevo, vamos a ver, voy a poner el cobalto, un tono frío, al principio, voy a pastar un poco con el horizon blue, y, le voy a poner un poco de siena, un poquito más, así está bien, vamos allá, voy a coger un pincel un poco más ancho, que debo llevar mucha cantidad, vamos a ver, y, 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 un poquito de carnaval, y, 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 uvi FROM, parte, aquí para que se vaya mezclando con la parte arbusto, así. Va a llegar hasta aquí, corto por aquí, esto va a caer recto, así. Aquí dejaremos algunas luces. Aquí tenemos la escalera. Vamos a preparar más color, me he quedado corto. Aquí quiero dejar un poco. Aprovecharé y sacaré un poco de luz aquí, así parece que tenga dimensión esto. Y aquí... Así. Yo estoy en el día de aquí. Sí, yo estoy en el día de aquí. A ver... ¿No? 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 y aquí voy a coger el perla y aquí vamos a dibujar las daños naranja más naranja y ya nos interesa poner por aquí un poquito más de azul ahora abajo por aquí cierra por aquí un poco de ruidos necesito algo por aquí un poco más bueno, he visto que al final con esta sombra proyectada nos viste todo esto y nos lo unifica en una pieza en una mancha única y esto nos facilita ahora ir trabajando por aquí aprovechemos esta luz que hay aquí le metemos un objeto no pondremos estas sillas así tenemos ruidos por aquí aquí también hay una luz y lo aprovechamos y aquí lanzaremos una sombra vamos a ver humedad este y y vestimos esta parte y lo tenemos que justificarlo no me convence mucho voy a poner agua un poco de drama por aquí con la pintura que caiga vamos a ver una tostada un carmenín un poco de ultramar vamos a hacer unas manchas por aquí y dimensionará mejor esto el arbolumen y sombra tostada ultramar y aquí y aquí con este pincel voy a coger un tono más vamos a poner óxido de cromo aquí y naranja voy a llevar un poco de tono de este por aquí ramala esta mezcla y reforzamos aquí entonces aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y ya está. Gracias. Venga, vamos a dejar secar esto y vamos a ver si falta algo y encerramos. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a probar el giro, voy a hacer que esta pared se vea más y con eso que voy a, con este pincel, vamos allá, voy a coger el cobalto y un poquito de horizon blue, el at, y para abajo, aquí, y aquí también. Xavio. Awww. Baja. Deja. y un poquito en Nápoles, por aquí, que baje un poco de edad. Nápoles, por aquí, que baje un poco de edad. No hay tanta luz porque está brillando ahora. Ahí está. Nápoles, por aquí, que baje un poco de edad. Nápoles, por aquí, que baje un poco de edad.